Poco a poquito El niño que tanto anhelaba ya no siente nada a mi pecho por ti De nada sirve que el hombre sea bueno, que todo el empeño sea por la mujer Damos la espalda y ya tiene otro dueño, por eso no quiero volver a querer Hay mujeres que rompen el alma y nos dejan por un grado amor Pero yo no he perdido la calma, aunque siga tu infame traición Las aventuras que ayer convivimos Ahora las olvido por tu proceder Puse a tus plantas todo mi cariño y tú no quisiste ser buena mujer Si por el mundo volviera a encontrarte No vuelvas a hablarme por bien de los dos Yo de mi parte traté de olvidarte Pues sigue el camino de la perdición Hay mujeres que rompen el alma y nos dejan por un grado amor Pero yo no he perdido la calma, aunque sufra tu infame traición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!